específicamente a las parejitas. Cuidado con eso. Carlos, un paso al frente. Para ti el reto en el concierto número 8 es para amarnos más de Mijares. Vamos. Mucho éxito. Gracias. Franceli, para usted el reto es muriendo lento de moderato. Éxito. Gracias. Jorge, su reto en la semana 8 es de Alex Sintec, intocable. Mucho éxito. Gracias. Marifer, para usted de Franco de Vita, te amo. Mucho éxito. Gracias. Gibrán, tu reto después de la expulsión es triple. Sí. Para ti, de Enrique Iglesias, duele el corazón. Bienvenido. Gracias. Angie, para usted, Lloviendo Estrellas de Cristian Castro. Qué bonito. Charlie, por Mujeres como tú de Pepe Aguilar. Ay, Pepe Aguilar. Yo te he hecho. Jolín. Jolín. Rola inmediato. Ahora tú, de Malú. Jolín. 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 De Luis Fonsi, corazón en la maleta. Éxito. Bienvenido. Dennis. Estaba ayudando a Angie. Silencio. Para usted, Dennis, como yo te amo, de Rafael. Jolín. Obviamente, todos cantarán el himno de la academia y un homenaje a Rocío Durcal con la compañía de Shaila Durcal que viene. Wow. Eso va a estar. Yes. Ya saben las reglas. Ya saben lo que hay que hacer. Es una semana extremadamente corta. Mañana es 24, ¿no? Sí. Mañana estamos solamente a mediodía y el 25 no hay actividad. Entonces, hay mucho menos tiempo. Aprovechenlo, Jorge, o los maestros, a full. Es muy corta la semana y mucho trabajo que hacer. ¿Estamos? Gracias. Adelante. Gracias. 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 Gracias.